Continuamos con Líder Noticias correspondiente hoy miércoles veinte año de la universalización de la salud. En esta oportunidad tenemos en nuestros estudios los integrantes de la Asociación Cultural Muñecos de Madera, como les comentábamos al inicio del programa, se acerca el décimo festepe, el décimo festepe, festival de teatro, y vamos a conversar en primer lugar con Julio Martín Ortiz, director de la Asociación Cultural Muñecos de Madera. Julio, por favor, tu saludo al pueblo de Chancay. Hola, ¿cómo estás Gina? Nada, muy felices porque ya estamos a pie del festival, y sobre todo estamos en estas correteaderas, lo que se aprobó en sesión de consejo también es creo que un hecho interesante, que se ha visibilizado desde esa postura, y nada, como para irles contando un poquito de lo que se viene con el festival, con lo que también va a ser la conferencia de prensa, y nada, las actividades que llenan, las actividades que estamos armando, toda la cuestión de producción, de preproducción que estamos haciendo ahorita, de eso, de eso particularmente para discutir un poquito. Claro, claro, ¿no? ¿Cuándo es el festival? Más del 10 al 15 de febrero. 10 al 15 de febrero, muy bien. ¿Y la conferencia de prensa? Estamos programándola para el día 4, el martes 4. 4 de febrero. El martes 4 de febrero. La conferencia de prensa para brindar más detalles sobre este importante festival en Chancay. Estamos también con Yamir Pizarro, encargado de la parte técnica. Muy buenas tardes, tu saludo para nuestros oyentes, gracias por estar aquí en Líder Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ante todo, aquí con los chicos también correteando desde muy temprano, moviéndonos para tratar de ubicar todo lo técnico, ¿no? Con Jorge, con Julio, haciendo la lista de qué es lo que nos falta, de tratar de ubicar lo más importante para las obras, ¿no? Ahora se nos viene una gran chamba, un full trabajo. Un chambón. Sí, en realidad sí es un chambón para la gente que no cree, la gente que no ve de afuera. En realidad es una chamba, pero no, es una chamba muy bonita. Se trabaja en familia, se trabaja en grupo y nada, se comparten muchas cosas. Qué bien, qué bien. Está también con nosotros Jorge Manrique, también parte de la producción del festival. Jorge, por favor, tu saludo a nuestros oyentes. Sí, buenas tardes a todos. Mucho gusto, Gina, de nuevo acá en Radio Líder. Coméntanos, por favor, tus expectativas para este décimo festival. Sí, invitar a todos va a estar muy bonito, son seis días cargados de mucha cultura para todos, para nutrirnos de todo. Efectivamente, ¿no? Bueno, Julio, coméntanos, por favor, esta parte del financiamiento que ustedes siempre están buscando. Coméntanos, por favor, se informó en sesión de consejo, es 91.000 soles, es el presupuesto más o menos que ustedes tienen para la organización de este festival. Sí, no, es muy curioso, ¿no? El presupuesto no lo tenemos, justamente, es un supuesto, ¿no? O sea, nosotros tentamos, es como lo que hablamos, ¿no? Cómo se argumenta, cómo se fundamenta un proyecto, por lo menos, y dentro de estas posturas, dentro de estos encuentros, pone, ¿no? O sea, me acuerdo que lo veníamos comentando en tantas emisoras, el hecho de decir, oye, qué ganas tengo de llegar a este, tenemos de llegar a este festival con los cachés para los grupos, pagando, poder pagando los cachés para los grupos, poder pagar los servicios, y no, viste, mucha, tenemos muchos amigos, y eso es bonito, los amigos de la prensa, los amigos del mercado, los amigos vecinos, que apoyan con su granito arena, ¿no? Pero uno nunca sabe que, si van a estar a tu lado, o si el apoyo va a venir o no va a venir, y a eso se argumenta un proyecto, ¿no? Desde esas perspectivas, uno va planteando, por ejemplo, el presupuesto de los festejos anteriores, ascendía a ponerle 50, 50 y 60, este año, son seis días, etcétera, ¿no? Ya todo lo que compete dentro de esto, ¿no? Lo marcamos ya con, en realidad ya, te lo digo inclusive, con una incomodidad, ¿no? Cómo se empezó a manejar esto, que creo que lo lindo fue que, por ejemplo, Andrés, Marlon, vinieron y preguntaron, oye, qué onda, cómo es esto. Y les contamos, oye, mira, es que uno tiene que presupuestar todo. Tienes que presupuestar hasta un alfiler, por ejemplo. Cuando nosotros mandamos a Iberescena, presupuestas todo, inclusive te dice, hay cosas que no te podemos cubrir, pero necesito que me presupuestes todo. Y uno trabaja bajo eso, ¿no? Es como decirle, ¿no? Y nosotros... Pero se sintió cierta incomodidad, ¿no? Sí, obro. Por el hecho de que en sesión de consejo dijeran de que se destina 2.000 soles para prensa. Claro, obvio, obvio. O sea, creo que es la incomodidad. Ningún medio te has cobrado. Totalmente. Que fue cuando conversamos y le dije, es que no. Es que inclusive cuando le dije ese día, ¿no? A mí me parece excesivamente barato eso. O sea, ¿en qué sentido, no? Es como te estoy diciendo, mira, tengo 8 periodistas acá y decir que 8 me cobren 2.000 lucas por todo esto es súper barato. ¿Cuánto está costando tu trabajo? O sea, es como... Es hasta irrisorio pensarlo. O sea, por eso también pongo el hecho de decir, oye, si dices 91, pero si empiezo a poner dentro los pasajes aéreos, seguramente el presupuesto asciende pasando los 250.000. Y eso es, ¿eh? Y eso es. Y yo creo que a todo... ¿Sabes qué es lo que a uno le molesta? Creo que fervientemente cuando se empieza a crear la noticia de la nada. Y creo que lo bonito es... A mí me pareció un acto de responsabilidad, de cariño, como que se acerquen y digan, oye, ¿qué pasó acá? Le digo, obvio, yo estoy destinando. O sea, inclusive te estoy diciendo que lo que tú me estás dando, el apoyo que me estás dando, es como decir, ¿no? Está presupuestado también el hospedaje. Está presupuestada la alimentación. Y después la alimentación se solventa con... No podemos pagar, lamentablemente, porque, por ejemplo, nos tenemos que ocupar de cocinar. Y porque no podemos pagar, no dan los presupuestos para poder pagar el restaurante. Alguien que cocine. O alguien que cocine las dietas de los artistas, etcétera. Entonces tenemos que decirle, bueno, quedan que, oye, consigamos pollos, consigamos tal cosa, tal cosa. Y nos toca para aminorar el costo, ¿no? Para aminorar un poco la salida. De igual manera con el hospedaje, ¿no? Si no tuviéramos a los colegios que nos apoyan con las colchonetas, si no tuviéramos las instalaciones, lo único que nos haría son hoteles, o la casa de los vecinos, o no sé, no pienso ahorita otra forma, ¿no? Y es la forma de cómo ir subsanando, ¿no? Y cómo ir generando estrategias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de medios. También digo, por ejemplo, ¿no? Los medios acá, pucha, son nuestros grandes amigos, y como lo venimos siempre diciendo contigo, son nuestra gran alianza, porque inclusive Marlon me decía, nosotros nunca, obvio, nunca, 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 pero nunca. Y eso, créenos, a todos nosotros, que es de un, a nosotros lo consideramos como un amor tremendo, ¿no? Y es algo que remarca inclusive Ernesto Raez, que dice, lo interesante es que los propios medios locales difunden esta actividad, ¿no? En un escrito que él hace para una revista teatral. Y creo que eso es súper importante. Creemos que lo que incomoda, creo que es, venimos 12 años de labor tremenda, esforzada, este, y venimos el lunes cumplimos 14 años, y cuando vienen con estas habladurías, me acuerdo, nos estábamos matando de la risa, es decir, como, oye, para un cachito, o sea, para un cachito, o sea, creo que los que nos responsabilizamos, o los que estudiamos sobre esto, o los que tenemos un poquito de coherencia, o tengo algún, 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 algún conveniente, y vengo, y vengo, y te pregunto, pero es que es lo mismo, es también coherencia dentro de la evaluación y la lectura de un proyecto. Es, por ejemplo, la Municipalidad Guaral, ¿no? La Municipalidad Guaral también agarró y me dijo, oye, este, bueno, yo puedo apoyar con esto, puedo apoyar con esto, puedo apoyar con esto, y él me decía, listo, este costo, por ahí este costo es muy bajo, pero yo lo puedo solventar, no sé, los certificados, bueno, yo los puedo solventar porque yo tengo para imprimir, y bueno, de por ahí sale el costo, o esto, 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 o sea, creo que va desde ahí un proyecto, es, un proyecto es eso, es una proyección de lo que, de lo que se puede ejecutar, y tú tienes que tener la mayor precisión en esa ejecución. Claro, ¿no? La entrevista sobre el Festepe, quería preguntarte, este, ¿qué te pareció la actitud de los regidores frente, o cuando se discutía este tema, parecía que había un desconocimiento de lo que es el Festepe? Creo que hay de todo, ¿no? O sea, lo escuchamos al señor Navarro, lo escuchamos a Daniel, que muchas veces como hemos conversado sobre esto, a la señora Marita, que ha pedido como juntarnos, al señor Salas, que yo hablé posteriormente con él, y me dijo, no, es que yo me confundí, me dijo, yo pensé que eso decían que era el presupuesto anual, y es como todo el presupuesto anual. Pero, o sea, eso te demuestra que, o sea, no sabe que el Festepe es una vez al año. Claro, principalmente, ¿no? Es súper importante, o sea, a mí me pareció también súper interesante el planteamiento del señor Navarro, el planteamiento que hicieron, oye, en realidad el presupuesto que estamos otorgando es irrisorio, es la verdad, porque, o sea, irrisorio decirlo, porque, por ejemplo, ¿sabes qué es lo importante en este caso? Que ahora, creo que, si no me equivoco, es la primera vez que se aprueba en sesión de consejo. Lo del festival. Porque las veces anteriores, ¿cómo han sido? Las veces anteriores han sido por requerimientos que han ido haciendo las áreas, ¿no? En este caso, y se ha ido solventando. Ahora es como el Festepe logra esto, ¿no? Pero es como, termina siendo, de igual manera, el mismo apoyo que siempre ha ido funcionando y que me parece genial, pero lo chévere es que ahora, creo que lo interesante es esto, ¿no? Y esperemos que siga, que se pueda poner en el plan operativo institucional, etcétera, ¿no? Creo que lo importante es que una se visibiliza, se ve, se lee, se pone ni siquiera en jaque, se evalúa un proyecto, porque al evaluarse se está teniendo un interés sobre el caso. Y dentro de estas perspectivas dicen, oye, bueno, juntémonos con la Comisión de Cultura, articulémonos, veámonos qué pasa desde esa perspectiva. Nosotros estamos buscando reuniones para ver hacia dónde se va con esto, ¿no? Creo que es súper importante desde ahí, ¿no? Porque desde la gestión del señor Juanelo, de Juan Álvarez Andrade, la gestión de la señora Aurora. Claro, pero por ejemplo, para ir resumiendo, en años anteriores, ¿cuánto era lo que se le daba al festejo? Era ahí, estaba siempre en ese rubro. O sea, es que es muy curioso, no se da, no se da como tal, sino es como lo que hacíamos antes, ¿no? Por ejemplo, fue este año también con Ayrton se coordinó, mira, lo que queremos solventar en este momento es el alquiler del equipo de sonido y cruces y ciertas cosas que sirvan para cocinar, ¿no? Y, por ejemplo, ese presupuesto se ve en eso. Ya está como, eso se va directamente a eso. Por ejemplo, ¿qué hicimos con Ayrton? Bueno, conseguimos la proforma de los proveedores que hay, de los proveedores que son de interés. Pero, por ejemplo, la señora dijo ese día en la sesión de consejo que era la primera vez que se les estaba apoyando por una gestión municipal. Es que, no, es que ahí creo, o sea, no sé cómo manejan porque son términos, pero yo creo que se ha ido apoyando en diferentes gestiones a las, al, es como ha sido eso, ¿no? Es muy complejo entregar, creo, o que haya entrado en la sesión de consejo, sino se ha ido gestionando de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba, no? Lo que pasó el año pasado. Fue engorroso, pero se cobraron, no todo, pero hasta el final, Armando, que fue quien prestó los servicios de luces y sonidos. En los otros años también pasaba lo mismo, ¿no? Él remitía su factura, la mayoría pagaba. De frente a la municipalidad. Claro, es como remitía. Y siempre ha sido así, ¿no? Claro, es que algunos piensan de que, por ejemplo, estos 6.000 soles se le va a dar a Julio Martín en efectivo, ¿no? Y no es así. No, 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 no. No es así, claro. No, justamente yo estoy preguntándole, porque no sabemos, preguntándole a Ayrton, oye, ¿cómo es el proceso, ¿no? ¿Cómo es? Ustedes le pagan, te traemos la boleta, ¿cómo es el proceso, no? Y ese fue el hecho que ha venido sucediendo todos los años. Inclusive, la última vez que hablamos dijimos, oye, que no es dinero, es como, no, 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 o sea, preguntas de la gente que va poniendo el festival, cuando dicen, oye, ¿te puedo dar dinero? No, en realidad, mira, puedes comprar ahí dos pollos y manda los pollos. O, mira, hay que cubrir, no sé, cinco pasajes de ahí, cinco pasajes de vuelta para gente que viene del extranjero, del aeropuerto hasta acá. Mira, o sea, puedes pagarlo, no sé, te remitimos los boletos luego para que lo tengas en claro. Como desde ahí va esa confianza, ¿no? Porque somos eso, somos una organización bastante clara, que hacemos esto con mucho punche, con mucho, mucho poner el hombro, y hay algo dentro de estas perspectivas. Creo yo que queremos que esto crezca y queremos que en algún momento, por ejemplo, dentro del presupuesto es como, le digo, oye, ustedes, el community manager, la gente que hace diseño, no sé si has visto el diseño del afiche, que es espectacular el diseño del afiche, y es como, y ha participado un diseñador que yo recién como asumo el nombre, que me han dicho que es muy famoso, yo no sabía, y que ha participado en la elaboración también del afiche, y me di, y digo, pucha, esto está costando carísimo, y mira cuánto se ha presupuestado para medios, y desde ahí, o de diseño, y ya fundimos, o sea, ya, ya, yo me proyecté mal, ya desde ahí me proyecté mal, porque estoy falto, o sea, desde esas perspectivas, ¿no? Es decir, todos merecen en cierto lugar, ahora no tenemos, es lamentable, porque en realidad no hay una política pública la cual nos proteja, no se enmarque, ni siquiera nos proteja, sino nos enmarque, fortalezca la actividad, pero ¿sabes qué es lo bueno? Creo que desde, sea bien la gestión anterior, esta gestión, esta gestión ha abierto mucho ese espacio ahora, en esta sesión de consejo por primera vez, como decir, oye, ¿sabes qué? Ahora sí sentémonos, pues, a conversar. En la anterior gestión también había acercamientos con los funcionarios, pero por ahí, a los regidores, porque no conocíamos, la verdad, que era que no conocíamos, pero creo que esto puede generar un mito importante para posteriores, no para la actividad FSTP, sino para las actividades culturales, ¿no? Que es eso, es necesario sentarse, es necesario a diseñar, a diagnosticar, para desde ahí generar una política pública que sirva a las actividades culturales. En este caso FSTP, ¿no? Que mira, mira lo interesante que acaba de pasar. La primera casa, en este caso, dedicada a las artes, que se abre en Chancay, que fue la de Muñecos de Madera hace diez años, cerró. Es importante empezar a pensar sobre una política cultural, una política pública sobre eso, es decir, upa, mira lo que, mira, por ahí, y ha sido una de las primeras casas a nivel del norte chico de la región Lima. Es decir, upa, es un festival que viene doce años trabajando, no se puede visibilizar, lamentablemente, los planes nacionales apuntan hacia otra perspectiva. Entonces, es necesario sentarse con las autoridades, con los que toman las decisiones en esto, ¿no? O sea, muchos como pobladores estamos ahí, ¿no? Probemos que esto, que lo otro, nos juntamos, nos reunimos, estamos tratando de involucrarnos nuevamente con los empresarios del boulevard, estamos conversando, lo lindo es que han llevado los documentos, han ido conversando, las chicas que se están encargando de esto, y dicen, oye, ¿sabes qué es lo chévere que vamos? Y nos dicen, sí, del año pasado y tal, y digo, pucha, bueno, es que de eso se trata, de juntarnos, de encontrarnos, de dialogar, de poder generar entre nosotros, y lamentablemente, una política pública a veces tiene que suceder desde el Estado, pero a veces no, a veces nace desde la comunidad, y el Estado solamente la tiene que visibilizar. Yamil Pizarro, cuéntanos, por favor, los detalles de cómo ustedes se vienen organizando para sacar adelante este décimo festival. Bueno, ya desde ahora, organizando horarios, ¿no?, para lo que es recojo de las colchonetas, ¿no?, organizando horarios. Siempre se van a quedar en el Jardín 85. Sí, 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 es, gracias a mí, porque nos apoyan, ¿no?, recogiendo colchonetas y buscando lo que nos piden las obras, ¿no?, lo más difícil hasta ahora es conseguir las llantas, las escenografías, las lámparas, que por cierto, sería de gran ayuda también, si es que nos podrían colaborar, préstandolas. Son 20, 25 lámparas las que tenemos que conseguir para una obra. La que abre el festival. La que abre el festival, por cierto, que es, se las recomiendo, estar presente y también que nos den ese apoyo, ¿no?, con las lámparas y eso, porque es lo que nos falta ahorita, estar buscando, junto con Jorge también, este, recolectando las cosas, nos organizamos buscando lo que nos falta, ¿no?, también, y todo eso. Interesante, entonces, este trabajo que ya se viene haciendo, nos indica Yamil Pizarro, se necesitan el préstamo de lámparas, ¿no?, para la primera obra que se va a presentar. Hasta ahora ya son 5, 3, digamos 10 lámparas, o sea, ya faltan 25, en realidad, o sea, en realidad son 22 y decimos 3 de changüí, 3 para, por cualquier problema, por cualquier cosa, vamos con 3, pero estamos apuntando a que no pase nada, ¿no?, es la verdad, pero por ahí, por ahí va la cosa, ¿no?, no, no. Claro. Jorge, coméntanos, por favor, cómo se alista el tema de la producción, coméntanos un poquito a nuestros oyentes. Sí, todo ya, un poco planeado desde hace un tiempito con los muchachos, ahí reuniones, después de las tocadas, siempre programando cómo se va a hacer, una cosa u otra, y ahora ya estamos acá ejecutándolo para que... Claro, ¿en qué van en estos días, más o menos? Recojo de estructuras, ya, todo lo que son para las escenografías y todo. Ya, va a ser en el anfiteatro, ¿no? En el anfiteatro y en un espacio cerrado. ¿Y está confirmado el auxilio mutuo? Claro, estamos justamente en eso, así que le hablamos al señor Alex, que hemos enviado un documento al auxilio mutuo, al señor presidente de la asociación, que estamos requiriendo el apoyo, ¿no? De igual manera, hemos conversado con algunas personas para ver, porque es obvio, no tienen un espacio y el espacio necesita mantenimiento y todo, y por ahí si no se puede ceder con gratuidad y nosotros limpiando, o como ellos lo prefieran, y si se puede bajar el monto, o sea, tratando de buscar todas las maneras posibles, porque es obvio, tienen un espacio y tienen ahí ellos un bien, y ese bien, claro, tiene que cubrir gastos, obvio. Pero nada, pedimos eso, sí, sí, nos escuchan al señor Alex, o a otros señores más que hemos ido conversando de la asociación auxilio mutuo. Nada, estamos como, estamos para eso, estamos para conversar, estamos a dialogar, en qué podemos apoyar nosotros, por ahí tenemos una celebración y podemos apoyar con la patucada. También son intercambios, son truques, son truques, creo que esa es la idea, que hagamos alianzas, que nos demos la mano, o que no sé, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos limpiar esto, bueno, ya está, nos limpiamos, no hay problema, o sea, porque es eso, es un festival totalmente colaborativo, y es eso, cada vez queremos que asociaciones más, por ejemplo, hay una asociación del profe Jaime, el cual nos dijo, oye, yo quiero poner mi granito de arena, con mis chicos puedo ir, apoyar, mover, tal, otro grupo de Lima nos dijo como, oye, mira, nosotros queremos ir como grupo, pero también queremos, nosotros arrancamos siendo voluntarios. ¿Quieres hacer unos nombres que ya nos puedas confirmar? Sí, 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 mira, es un chiste, la programación, es como le digo, le hablaba con Yamir, le dije, siempre estamos muy seguros en la programación, muy seguros, y por ejemplo, yo también estoy muy seguro en la programación, porque uno va diseñando, ¿cómo quieres que vaya el público, para dónde vaya, qué quieres que siente en ese momento? Más o menos tenés que pensar en un espectador, este, un espectador modelo, y desde ahí tienes que ir diseñando, ¿no? Y este año decís, che, tengo tan buenos espectáculos, que generan alto impacto, y decís, es así, es una cirugía, y por ejemplo, te dice un espectáculo, no, ¿sabes qué? Yo quiero esto, entonces empiezas a hacer esto, y eso, lo haces como con pinzas, como con cuidado, ¿no? Ahora último, es como, ya había cerrado hace un mes la programación, y ahora, de nuevo empezó a configurar, y es como dije, ya está, hoy cerrado, ya está, no quiero más, no quiero más opinión sobre esto, vamos, cerrado acá, porque si no, nunca voy a terminar de cerrar, porque es como, oye, no, ¿qué tal si parece si la primera la mandamos así? Sí, está bueno. No, no, ya es como si ya no... Se nos acaba el tiempo, Julio, los nombres. Pero eso va, está Trupeca Circo, de Brasil, está la Crayas Producciones, de Brasil, está la corporación Sueño Mestizo, de Colombia, Colombia, está Tadeco, el grupo Tadeco, de México, está el grupo, el OPEM, que es organizador y productora de eventos multidisciplinarios de México, está Fusiforme, la compañía Fusiforme, que es una compañía de otra compañía mexicana que quiso venir hace muchos años a Festepe, y que fue muy curiosa, tenía un espectáculo impresionante, y le tuvimos que decir que no, que teniendo todas las formas de venir, porque no, no, el festival no tenía la técnica que precisaba la obra, que también eso es interesante pensarlo en el sentido de infraestructura. Y bueno, obras peruanas, viene una obra dirigida por Miguel Rubio, que es el director de Yuashcani, que justamente es La Pacientita, número cuatro, tremenda obra, hay que, esa obra, hay que ir a verla, es necesario para la memoria de nuestro país, más aún cuando estamos cerca del Bicentenario. Tenemos este, ah, de Familia Teatro, que se sumó, que está Enrico, está este, uy, me estoy yendo, Valentino, y la banda de los Chiquits, que vino ya en varias oportunidades, y este año trae un espectáculo justamente sorpresa, los Pilochanes, los colombianos, las Musas Art, que es a partir de una chica que dirigía Jomber, Chinchilla, creó una compañía de improvisación y de teatro, muy interesante, y trae un formato que se trabaja directamente con el, o sea, la fotografía, se toman fotografías de los rostros del público, y de repente en la obra empiezan a estar proyectadas, y empiezan a crear historias a partir de estos rostros. El formato se llama Rostros, se hace en el cerrado y en el abierto. Y seguramente me estoy olvidando más compañías, que está también lo de Conejo Blanco, está este, uy, se me está yendo todo, está con el Tadeco, está el OPEM, hay, en la Craya, no sé, me estoy olvidando mucho, me estoy olvidando de varios. De Brasil. Y bueno, luego también llegan, de Brasil, sí, viene este sitio de Olleca, de Reinaldo Faccini, la Crayas, y este, Trupeca Circo. Y justamente el día viernes, esto fue medio de sorpresa, me dijo, Río Amar, hay una posibilidad de que como ciclomáticos lleguemos. Estamos esperando una respuesta de la Secretaría de Cultura de Río de Janeiro. Y fue como, wow. Y encima nos dijeron, hay una obra que se llama Otra, el Bailo de Carvaleiro. Y súper copada, y hace varios años la quisimos traer, y nada, me dijo, oye, hay una posibilidad y como sorpresa queremos llevarla, hay posibilidad de promoción. Sí, obvio, obvio. Y fue como obvio, claro que sí, porque es un tremendo grupazo, que queremos mucho, que fue Compañía Ilustre, el Festival. Llegan también los hijos, el reencuentro de los hijos del viento, un grupo mítico del circo, este, del norte, del norte, del norte de Lima, y que nada, se vuelve a juntar para el festival. Está también los grupos de Batucada, son de Bahía, El Chimbote, Amaranta, Tequibatú, este, uy, se me fue un nombre. El Uchaytambo, y por ahí estamos terminando de confirmar a Chetambores, porque ellos solamente pueden venir un día y volver, pero nada, esta tremenda fiesta que vamos a tener, tremendo carnaval, estamos hablando que el primer día, o sea, se proyectó a 180, pero estamos proyectando a 200, 120 personas. Va a ser un pasacalle. El carnaval, como fue el año pasado, ¿te acuerdas? De las estaciones, lo que hablamos de las estaciones, pero hay un par de sorpresas más con las estaciones, así que vamos a ver cómo sucede esto. Esté muy atento, está el programa de voluntarios del Festepe, así que puede acceder a Munecos de Madera en Facebook, o vernos por Instagram, Festepe Munecos, y escríbanos, ahí está, al inbox o a los mensajes, o a algún mail, y nada, está también este programa de voluntariado donde pueden participar la gente de Chancay, de Guaral, de Ucayama, de donde quieran, y conversamos ahí las labores que han realizado antes, y las labores que pueden realizar en el festival, y ser parte de esta organización, que es el X Festepe, ¿no? O también, como le decimos, Festepe 10-11-12. Nada, va por ahí, y nada, siempre muy agradecido a ti, Gina, y muy agradecido de que podamos conversar. Y también, ya desde ya, te lo digo, que ya se ha venido conversando con el grupo, nos encantaría que siempre estás en las inauguraciones, pero que estés de una manera especial este año, porque creemos que desde Radio Líder, desde tu persona, de tu padre, y toda esta organización, ha sido un gran apoyo para el festival, en todos estos años, y nada, nos parece importante que estén con nosotros ya también desde otra postura, ¿no? Nada, y cada conferencia de prensa, como decíamos, el día 14, y una última para terminar, yo, yo sé que hablo mucho. El lunes cumplen 14 años. El lunes cumplimos 14 años, es tremendo, y mira, nos has venido acompañando a los 14 años, éramos unos enanos. Claro, de que estabas en el colegio. Claro, yo estaba en el colegio. Claro, se inicia cuando yo estaba en 13 años de secundaria. Julio, se nos acabó el tiempo. Para cerrar, gracias por el apoyo, todos estos años, estamos muy conmovidos por todo esto, no sabemos qué nos traerá después el festival, es la verdad. Invitémonos a creer, a soñar, a probar, a proyectarnos, y hacer, como decir, creer en las personas, darnos la mano, ser bastante honestos con esto, sinceros. Eso, eso, y el festepe del 10 al 15, escribanos, agréguenos a Muñecos de Madera, y en Instagram, festepe Muñecos. Muchísimas gracias, Julio Martín Ortiz, director de la Asociación Cultural Muñecos de Madera. Jorge Manrique, por favor, tu despedida. Reitera la invitación al pueblo de Chancay para que participe de estos días del festival. Sí, los esperamos del 10 al 15, no se olviden, todos los días, dos espacios abiertos y cerrados, y más espacios, todo el boulevard, una fiesta, están invitados, es gratis, la yunza, no se la pueden perder, y a divertirse. Claro, muchísimas gracias, Jorge Manrique, Yamil Bizarro, por favor, tu despedida nuevamente, gracias. Muchas gracias, y nada, nos los espero, los esperamos en realidad, todos, todos los esperamos, de 10 al 15. Muchas gracias, hemos conversado con los integrantes de la Asociación Cultural Muñecos de Madera de Chancay, organizadores del décimo festival, del 10 al 15 de febrero, en Chancay. Adelante, estudios. Hasta aquí, toda la provincia se informó de los acontecimientos.